Hola, mi hermano, y a mí me ha reventado, a ver, a ver, a ver. Bien, esta ha sido la agresión del día de hoy que se ha dado por intermedio el asesor legal de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cabo. ¿Maldita de Cabo? Maldita de Cabo. ¿Me interponía la denuncia? Sí, sí, ahí está las evidencias de la intransigencia, de la intolerancia y de una reacción que la verdad me extraña, porque solamente estaba coberturando la información de una agresión verbal a tu persona y se la vino conmigo. Yo había dicho absolutamente nada, simplemente puse cámara y este fue el resultado. Ya lo que ustedes han visto también está grabado en cámara, ¿no? Ha gustado mi cámara de video y se la fue conmigo y con el señor. Vamos a entrar la denuncia en estos momentos. Ya, ¿qué va a estar grabando cuando ya está presentando la comisaría? ¡Gracias! ¡Gracias!